Gracias por ver el video. Reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes compartiendo pantalla. En este momento voy a iniciar la clase tomando la asistencia. Abarca Martín. Martín. Abarca Martín. ¿No está? Samara Armache. Descente. Muy bien. Jorge Arias. Jorge. Jorge, por equivocación tal vez se salió. Giovanna. Giovanna. No está. Felipe. Nicolás. No está. Omar Paz. Presente. Su cámara, por favor. Ya voy. Mateo. Presente. Su cámara, Mateo. Ya. Samara, su cámara. Por favor, mantén la cámara encendida. Mateo y Omar. Voy a iniciar en este momento. Compartir pantalla. Presente. Muy bien, Jorge. Ya está presente. Se me salió y por eso volví a entrar. Sí estoy, por si acaso. Ya, muy bien. Por favor, activen la cámara. Los estudiantes que no activen la cámara es como si estuviesen en asistentes, ¿no? Porque muy bien, pueden estar. Conectarse y no estar presente en la clase. Hola, profe. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Bien. Ya, solo falta entonces Martín y Giovanna. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Observan todos la pantalla? Lo que aparece en pantalla. Todos, por favor. ¿Observan? No sale nada, por favor. Nada, vamos a esperar un momento. Solo veo la D. Está solo la D. Ya. Ya, ya la dejé compartir también. Esperemos un momento. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo no se comparte pantalla? Ya, ya estoy tratando de compartir. Ingresando Martín. ¿Abarca Martín está presente? No, no, sí, presente. Ya, muy bien. Recuerden mantener la cámara encendida, por favor. ¿Ya observan todos la pantalla? A mí me aparece a Maya y a Maca. No, a mí no me sale, profe. Solo sale el Abre. Nada, vamos a esperar un momento. Ahorita salió, dice, clase 5, medidas agrarias. Muy bien. Vamos a continuar con la clase número 5. Veremos hoy lo que es las medidas agrarias. Antes de empezar, vamos a recordar las instrucciones que deben de seguir. Clase. En este momento todos deberían de tener ya escrita la fecha y el tema del día de hoy, ¿sí? En sus cuadernos o en las hojas donde están tomando apuntes de la información, ¿sí? Iniciada la clase, después de saludar los estudiantes deben de desactivar el micrófono. Y mantener la cámara encendida, por favor. Isaac, usted desactiva la cámara cada vez que yo comparto pantalla. Mateo, Mateo, no enciende la cámara, por favor. Mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente realice la interacción, ¿sí? Recuerden que para que el estudiante intervenga, yo les debo indicar en qué momento realizar la participación, ¿sí? Para eso recuerden activar el micrófono, responder y luego nuevamente desactivar el micrófono. Al finalizar la clase se responderán sus inquietudes y de no existir se culminará la clase. Las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma. ¿Entendido? Muy bien. Avanzamos. En la clase anterior, vimos lo que era el metro cuadrado y los múltiplos. ¿Sí? Recuerden esto. ¿Sí? Lo que es el metro cuadrado y los múltiplos. Tenemos como múltiplos del metro cuadrado al kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el k metro cuadrado. Y como los submúltiplos, el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. ¿Sí? Acá está la representación de cada uno de ellos con respecto a la unidad principal que es el metro cuadrado. ¿Sí? Esta tabla es importante que la tengan escrita para la hora de transformación de unidades. ¿Sí? Si vamos de kilómetros a hectómetros, kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, ¿qué debo hacer? Si voy de centímetros a decímetros, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, ¿qué operación debo realizar? ¿Sí? Esto tenerlo en cuenta. Continuamos. Vamos a esperar un momento. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguien que está tratando de ingresar a la clase? Martín, otra vez. Por favor, no salirse de la clase, que me interrumpen a la hora, me interrumpen la clase, ¿sí? Gracias. 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 Muy bien, continuamos con el resumen de las medidas agrarias, ¿sí? Esto lo vimos de igual forma en la clase anterior. Samara, por favor, lea lo que aparece en pantalla. Las medidas agrarias son unidades de medida de superficie que se usan para expresar y calcular extensas áreas de terreno, como fincas, haciendas, entre otras. Las unidades de medida son unidad, hectárea, área, A, centárea, K. Centiárea. ¿Qué representa eso, Samara? A ver, un HA, ¿qué es? Un hectárea, ¿no? Es igual a cien. Diez mil metros al cuadrado. ¿A cien qué? Cien A. A mil metros. Cien A, ¿quién es A? ¿Quién es A, Samara? Por favor, Jorge, Samara está hablando. Ah, es área. Ah, entonces, ¿cómo se lee esa igualdad? A ver, sí, una hectárea igual a cien áreas. Muy bien, una hectárea es igual a cien áreas, ¿sí? Continúe, por favor, Samara. La relación entre las medidas agrarias y la superficie es una hectárea... ¿Es igual a...? Es igual a un HM2. ¿Y qué es eso? ¿Qué representa el HM al cuadrado? ¿Un hectárea? ¿Un qué? ¿Hectárea? No, ¿cómo se lee eso? Lo acabo de mostrar en la pantalla anterior. ¿Un hectómetro? Un hectómetro al cuadrado. Entonces, un área es... Un hectárea es un hectómetro al cuadrado, ¿sí? Continúe, por favor, Samara. Un área igual es un decámetro al cuadrado y un... Muy bien. ¿Y una centárea es igual a un metro al cuadrado? Muy bien, continúe. Un área igual a... 10 millones... ¿Cuántos? 10 millones. 10 mil metros cuadrados. 10 mil metros al cuadrado, muy bien. Un área, 100 metros cuadrados y una centárea igual a un... Muy bien. Estas unidades es importante que las tengan escritas, ¿sí? Recuerden que yo en la clase anterior les dije que deberían de anotarlo en un... En un formulario, ¿sí? En una hoja que lo tengan de recordatorio al lado, ¿sí? Al lado para todas las clases, ¿sí? Al inicio de cada clase tener a la mano estas medidas, ¿sí? Entonces, continúo. Vamos a usar estas unidades para completar. Habíamos quedado en este problema, ¿sí? Realizar los cálculos y completar las equivalencias expresándolas a metros al cuadrado. Entonces, teníamos que completar estos tres últimos cuadrados y acá habíamos quedado en la clase anterior, ¿sí? Cinco áreas a metros al cuadrado. Entonces, para transformar... Dígame. Profe. Dígame, Jorge. En esa crisis completa la tabla expresando cada equivalencia en áreas. O sea, de metros hay que convertir en áreas. Sí, cada una en áreas. Ah, yo ya las tengo. Ya, pero vamos a repasar lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, fíjense. ¿Qué queremos? Transformar en... Esto fue lo que hicimos en clase anterior, ¿sí? ¿Cómo llegamos a estos 50.000? Porque fíjense que de hectáreas a metros al cuadrado, fíjense que si vamos de izquierda a derecha, desde su izquierda hacia su derecha, vamos a multiplicar. Pero si vamos de derecha, es decir, de metros a agrarias, vamos a dividir, ¿sí? En este caso, como vamos de áreas a metros al cuadrado, hectáreas a metros al cuadrado, multiplicamos. Entonces, multiplicamos 5 por 10.000 y obtengo 50.000. En este caso, vamos de centiaria a metros al cuadrado. Pero fíjense que la centiaria es exactamente los metros al cuadrado. Por eso me queda 8,5 metros al cuadrado. Ahora acá, 4,5 hectáreas a metros al cuadrado. Como vamos de hectáreas a metros al cuadrado, multiplico y vamos a multiplicar por 10.000. Entonces, a multiplicar 4,5 por 10.000, el resultado es 45.000 metros al cuadrado. Esto fue lo que vimos en la clase anterior y vimos cómo hacer cada una de las transformaciones. Si eso deberían de tenerlos escritos todos en sus cuadernos o en el material que tienen para escribir las clases, ¿sí? Ahora vamos a completar la tabla expresando cada equivalencia en áreas, ¿sí? Entonces, vamos a completar cada uno de estos espacios y vamos a transformarlo en áreas. Entonces, fíjense, 45 metros al cuadrado. Vamos a utilizar solo esto, solo esto, la línea de la mitad. Y fíjense que cada una de estas unidades están dadas en metros al cuadrado. Vamos a transformarlos a áreas, ¿sí? Entonces, vamos. 45 metros al cuadrado a áreas. ¿Qué hago? Divido para este número. Divido para 100. Como vamos en sentido contrario, divido para 100. Entonces, 45 metros al cuadrado lo divido para 100 y obtengo las áreas, ¿sí? Al dividir 45 entre 100, ¿qué obtengo como resultado, Felipe? ¿Felipe? 0.45. 0.45, ¿no? Punto, ¿no? 0.45. Sin calculadora van a realizar esas operaciones, ¿no? Entonces, 45 metros al cuadrado es exactamente 0.45 áreas, ¿sí? Ahora vamos. De 700 metros al cuadrado a áreas. ¿Qué hago? 7 áreas. Muy bien. Muy bien, Nilsa. O sea, son 7 áreas. En la otra son 345, 58, 9,45 y 7. No, acá no es 345. ¿Estás seguro? Fíjese, son 3,345,000 metros al cuadrado a áreas. Tengo que dividir para 100. Son 3,450. Son 3,450, ¿qué? Áreas. Áreas. Muy bien. ¿El siguiente, cuál sería? 508 áreas. 508. 508. 580. Muy bien. Muy bien, Samara. Sería 580. Luego, 9,45. La otra sería 9,45. Y la otra, 72,5. 72,5. Muy bien. Esas serían sus respectivas respuestas. ¿Sí? Entonces, recuerden tener presente esta información, esta tablita, para encontrar cada una de las respuestas. Continuamos. Ahora vamos a completar estas equivalencias. ¿Sí? Fíjense, tengo de unidades a kilómetros al cuadrado, a decámetros al cuadrado y a metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a transformar, vamos a transformar cada una de estas unidades a la unidad principal, que es el metro cuadrado. ¿Sí? Y luego sí vamos a completar estos espacios. Entonces, 5,000 hectáreas a metros al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Qué debo realizar? ¿Qué operación debo realizar? Vamos. De hectáreas a metros al cuadrado. Vamos en este sentido. ¿Qué hago, Samara? ¿Samara? ¿Tendría que... ¿Dividir o multiplicar? Se tendría que multiplicar. Ajá. ¿Por quién multiplicamos? Porque... ¿Por quién, por quién? ¿Por qué cantidad multiplicamos? Por... Por uno. ¿Por uno? ¿Segura? Fíjense, vamos. De hectáreas a metros al cuadrado. Entonces, ¿multipico por quién, Samara? Por 10,000. Por 10,000. Al multiplicar 5,000 por 10,000, ¿cuál sería el resultado, Samara? Profe, yo tengo el resultado. ¿Puedo decir más? 5,000, 50,000. No. A ver, Jorge, ¿cuál sería el resultado? 500,000. No. No. A ver, ¿dijo 10,000? Por 5,000. Por 5,000, ya. 50,000. No. Cero, cero, cero. ¿Cuánto por cuánto? Cero, cero. Profe. Cero. A ver, Isa, son 5,000 hectáreas a metros al cuadrado. Multiplico los 5,000 por 10,000. Bien, ¿3,5? No, estamos multiplicando, Samara. Cero, 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 cero. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguno. A ver, Felipe, ¿cuál sería la respuesta? 50,000. 50,000, profe. 50,000. 50,000. 50,000. 50,000. ¿Su respuesta? 50,000. 50,000. De hectáreas. Sí, sí, ya me sacó 50,000. Mire, ahí está. 50,000. De metros al cuadrado, ¿no? Entonces, 5,000 hectáreas a metros al cuadrado son 50 millones de metros al cuadrado. ¿Entendido? ¿Sí? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En sus cuadernos van a realizar cada una de estas transformaciones. Ahora, ¿qué van a hacer? 55,000 áreas a metros al cuadrado. 1,500. 60 áreas a metros al cuadrado. 64,000 hectáreas a metros al cuadrado. Entonces, quiero que, por favor, trabajen con esa. ¿Dónde se hace? A metros al cuadrado. Solo a metros al cuadrado. Sí, solo a metros al cuadrado. Ya después, las otras las vamos a realizar después de terminar esta primera columna. ¿Entendido? En la segunda da 5,500,000. ¿5,000,000? 500,000. Vamos a esperar a su compañero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ve trabajando con los demás. Tomás. En la tercera igual es 1,500. En la otra es 1,500 igual. Porque se hace a metros. Sí, es verdad. Sí, sí, muy bien. La siguiente. La otra es 64,000,000. No, 64,000, 640,000. 640,000. ¿640,000 seguro, Jorge? Espere, espere, espere. Son 640,000,000 de metros cuadrados. Muy bien. Profe, Luis. Muy bien. Muy bien. Aquí lo tenía, pero no hice bien la coma. Uy, el éxito. Los demás terminaron. Resumir. Samara. Es correcto lo que dice Samara. Omar, por favor, de presumir. ¿Qué dijo? ¿Samara? ¿Qué dijo Samara? Profe, ¿qué dijo Samara? Estoy intrigada. Que dejar de presumir. Ay, ay, ay. Un momento, me acabas de copiar el estilo. ¿Quién? Rosita, junto y del verde. Sí, el mío es verde. A ver, Nicolás, ¿terminó? Felipe, Mateo, Martín. Yo ya tengo. Tengo a mi gata abrazándome. Una actividad similar a esta les envié el fin de semana, el día viernes. ¿Todos la realizaron? ¿Qué actividad? Sí, todos realizaron actividad. A ver, presten atención. Quiero darles una información importante de la institución. No sé si los demás profesores ya le informaron, pero quiero recordarles o informarles que las actividades que estaban previstas para entregarlas hasta el día 30 de abril. Van a ser modificadas. Y van a tener oportunidad de entregarlas hasta el día jueves, hasta este jueves. Aunque en la plataforma les aparezca hasta el día 24, que es viernes, no es así. Solo van a tener oportunidad de montarlas en la plataforma hasta el día jueves a las 11 de la noche. O sea, todas las actividades que están pendientes deben de montarlas en la plataforma. Los que no han montado las actividades deben de realizar, deben de enviarlas. Dígame, dígame. Falta poco, falta poco. ¿Ya terminaron? ¿Tienes apuros? Yo ya, yo ya acabé de seguir mucho tiempo. Ya, muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, recuerden que las actividades van a tener oportunidad de montarlas hasta el jueves, ¿sí? Hasta el día jueves. Por favor, los que están pendientes por entregar actividades, realizarlas y montarlas a la plataforma. Los que no han montado las actividades a la plataforma deben de realizar esa entrega, ¿sí? Continuamos. Entonces, fíjense. En primer lugar, lo que se hizo fue transformar los 5.000, las 5.000 hectáreas a metros al cuadrado. Como vamos de hectáreas a metros al cuadrado, multiplicamos. Cuando vamos en este sentido, multiplicamos. A multiplicar, obtenemos que era 50.000 metros al cuadrado. ¿Sí? Profe, hay una forma sencilla de la que yo hice mentalmente. O sea, solo se ve por cuánto se multiplica. O sea, se multiplica por cuatro ceros y le aumentas esos cuatro ceros y ya. En realidad, profe, es más fácil porque si usted pone 10.000 y abajo pone 5.000. O sea, yo hice así, puse 10.000, abajo puse 5.000, vi cuántos ceros eran, puse los ceros y puse 5 por 1 y le puse el 5 de frente y listo. Muy bien, si ese método lo utiliza y le resulta, lo puede utilizar, Jorge. ¿Sí? Entonces, continuamos. Fíjense que ya teniendo el metro al cuadrado, ¿cómo determinamos los decámetros? ¿Sí? Entonces, fíjense. De metros a decámetros al cuadrado, ¿vamos en qué sentido? Dividiendo. Vamos a dividir para 100. Sí, tienen la tabla escrita en este momento, ¿verdad? O sea, yo tengo escrita en una hoja, pero ahorita no tengo en la hoja. Pero deberían de tenerla. Ok. Sí. Fíjense, voy a retroceder, voy a retroceder. Profe, si dividimos 50 millones para 100, da 50.000. Entonces, fíjense. Vamos, de metros al cuadrado a decámetros al cuadrado. ¿Cómo vamos? En este sentido vamos a dividir. Y dividimos solo para 100. ¿Entendido? Sí, ya tengo la respuesta. Esta tablita la deben de tener a la mano, porque la vamos a utilizar en estos momentos. Yo les hice copiar en las clases anteriores esta tabla, para que por favor todos la tengan a la hora de iniciar la clase. Entonces, continuamos. Ya tengo el resultado. ¿Ya tiene el resultado? Sí. Solo hice esto, de los 50 millones cogí, como decía, quité dos ceros. Ajá, muy bien. Y salen a 500.000. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 500.000. ¿500.000? 500.000. Decámetros. Decámetros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 500.000 decámetros. 500.000 decámetros al cuadrado. Ahora, fíjese que vamos de decámetros a kilómetros al cuadrado. De decámetros a kilómetros al cuadrado. Entonces, como vamos de decámetros a kilómetros al cuadrado, hay dos espacios. Ectómetros y kilómetros. 50.000. Entonces, sería entre 100, entre 100, ¿sí? ¿Entendido? Dígame. O sea, a ver, ¿dividimos 100 y después 100 más? Sí, o simplemente dividen para 10.000, ¿sí? Ya, dio 5.000, creo. Sí, 5.000. 5.000, no. 50.000, perdón, 50.000. No. Espere, 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 a ver. A ver, Jorge, si no entiende, realice esto. Los 500.000 lo divide para 100. Y el resultado lo vuelve a dividir para 100. 0, 5, 0, a ver, tengo de todo. Divido por... ¿Los demás cómo van? A ver, Mateo. 50.000. ¿Mateo? Profesor 50, creo. Vamos a ver los demás, qué resultado tuvieron. Martín, su resultado, ¿cuál es? Dígame. Espéreme, profe, espere, si no. Samara, ¿su resultado? También estoy haciendo, profe, espere, si no. Felipe, ¿su resultado? Felipe. ¿Qué estoy haciendo? ¿Nicolás? ¿Qué es? No, estoy aquí. No, me lo estoy haciendo. Ya. ¿Isaat? ¿Isaat? Sí, aquí estoy. Estoy presente. Ajá, dígame, ¿cuál fue su resultado? En de 5.000 hectáreas a kilómetros cuadrados. No. 500.000 decámetros a kilómetros, lo que aparece en pantalla. 50. Ah. Ah, ok. Son, a ver, dividido así. 50. Son 5.000. ¿Cuánto? 5.000. No. Da 50. ¿Cuánto le dio, Samara? 500. No. 50. Fíjense. El resultado es 50. Muy bien, Jorge. ¿Por qué? A los 500.000, lo divido para 100. El resultado sería 5.000. Y luego, a los 5.000, lo vuelvo a dividir para 100. Y el resultado es 50. Ay, ya, ya. Sí. Yo solo quité los ceros. Sí, muy bien, puede quitar los ceros. Entonces, las 5.000 hectáreas son exactamente 50 kilómetros al cuadrado o 500.000 decámetros o 50.000 metros al cuadrado. ¿Sí? Kilómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metros al cuadrado. Lo mismo, el mismo procedimiento van a realizar para la siguiente unidad, ¿sí? La siguiente unidad, ¿de qué quedó? ¿De qué forma queda? Muy bien. Los 55.000, las 55.000 áreas a metros al cuadrado quedaron como 5.500.000. Lo que decía hace un momento, Isaac. Ahora, los metros al cuadrado a decámetros al cuadrado, el resultado es 55.000. ¿Por qué? Porque dividimos esto para 100, ¿sí? Y obtenemos como resultado 55.000. Y luego, los decámetros al cuadrado a kilómetros al cuadrado, hacemos una doble división por 100. Dividimos para 100 y el resultado lo volvemos a dividir para 100. Si dividimos en primer lugar para 100, el resultado es 550. Y si a ese 550 lo vuelvo a dividir para 100, el resultado es 5.5. Entonces, por favor, van a completar estos espacios vacíos. Ya tengo, profe, la de 1.500. Muy bien. Acá en metros al cuadrado, ¿cuál es la respuesta? 1.500. 1.500. Acá en decámetros al cuadrado, ¿quién sería? 15. 15. Y acá en kilómetros al cuadrado, ¿quién sería? 0.15. 0.15. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? 0.15, no. Bueno, 0.0015. 0.0015. ¿Por qué? Porque estos 15 lo dividimos para 100. El resultado es 0.15. Y luego vuelvo a dividir para 100 y me queda 0.0015. ¿Entendido? Sí. Sí, los demás. El otro es 6.000. Martín, Samara. Yo sí, profe. Felipe, Nicolás, Mateo. Sí. Sí. ¿Ya copiaron la información? No. Profe, la otra en metros cuadrados es 6.000.4.000. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a la última línea. 6.000. 64.000 hectáreas. A metros al cuadrado, ¿cuánto es? 6.000.4.000. 440.000. 640.000. 640.000. 640.000. Muy bien, 640.000. Ahora, los 640.000. Los dividimos para 100 y obtenemos los decámetros al cuadrado. ¿Quién sería? 640.000. 64.000. No. 6.400.000. ¿Cuánto? 6.400.000. 6.400.000. ¿Y a kilómetros al cuadrado? A 64.000. No. 64.000. No. 6.400.000. No. ¿Estás seguro, profe? 640.000. 640.000. Muy bien. Entonces, la última, por favor, la última línea, ¿cómo quedaría? Los 64.000, las 64.000 hectáreas a metros al cuadrado son 640.000. 640.000. 640.000. ¿Sí? De metros al cuadrado. Las 64.000 hectáreas a decámetros al cuadrado son 6.400 decámetros al cuadrado. Y las 64.000 hectáreas a kilómetros al cuadrado son 640 kilómetros al cuadrado. ¿Entendieron la transformación de cada una de estas unidades? El día de hoy les voy a enviar una tabla similar a esta a que la realicen. ¿Sí? No, profe, no mandé de veros. Tengo que enviar de veros todos los días. Tengo que enviar de veros todos los días. Continuamos. Bueno, eso ha sido... Y él bien. Eso ha sido... Mire, mire, mi gata, estás sufriendo por eso. La que pasa el día de hoy. Dígame. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? No. No. Ninguna. ¿Copiaron toda la información necesaria? Sí. Pues, yo, por favor. Muy bien. Ha sido un placer una vez más estar con ustedes. Nos veremos el día miércoles. Recuerden que deben de enviar las actividades que no han enviado por la plataforma. Esa va a ser la nota de ustedes de la cuarta unidad. Si no envían los deberes, no van a tener nota. ¿Entendido? Entendido, profe. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Mi gata también se despide de usted. Isaad, por favor. No me despido de la gata y de usted, profe. Sí, chao, profe. Hasta otro día.